Antes de empezar el vídeo, pequeño disclaimer Esto de aquí no es un whisky Hola amigos del whisky Hoy os traigo un producto nuevo No es un whisky, ya os lo he dicho Es whisky light Ahora entraremos en detalles Pero bueno, básicamente es que Valentine's ha lanzado este Valentine's Light Es un producto nuevo que no existía Y ha decidido que España era el lugar para ponerlo a la venta Y hoy vengo a hablaros de esto Voy a catarlo, vais a ver mis primeras impresiones Luego os lo dejaré también en el blog y os pondré la cata en un par de semanas o así Tenéis en el blog también la cata Pero aquí vamos a ver las primeras impresiones Me ha llegado la botella, voy a abrirla y voy a ver qué me parece Me han mandado también esta mini de Valentine's Que casualmente no tengo ningún Valentine's finest en casa Tengo el 17 pero el finest no me queda Así que bueno, como digamos que este es el hermano whisky De lo que voy a catar hoy Cuando haya probado el light vamos a probar también este Y a ver qué diferencias hay entre uno y otro Valentine's Light no es un whisky ¿Vale? Yo lo sé, vosotros lo sabéis Y si no lo sabéis os lo explico Para ser un whisky tiene que estar embotellado al 40% Valentine's Light no lo está Si os fijáis en la etiqueta ya te lo indican Bebida espirituosa Y eso es porque no pueden llamarlo whisky Porque se ha embotellado al 20% de volumen Esto es una categoría nueva que está creando Pernod Ricard Que es la empresa madre de Valentine's Y han hecho lo mismo con Beef Eater Que es una ginebra Han sacado una versión light La idea de esto es para la gente Que quiere tomarse una copa Pero a lo mejor no quiere sentir todo el alcohol Ahora no sé si habéis fijado Hay un movimiento muy fuerte Con bebidas de bajo alcohol O sin alcohol Entonces un poco para atacar como a ese público Y esa intención No es una bebida hecha para el whisky Tradicional O al menos yo no lo entiendo así Pero creo Y todo esto antes de probarla Porque no la he probado Que la idea es poder también Que por ejemplo Nosotros que somos whisqueros Que nos gusta Que a lo mejor si en verano Nos apetece algo fresco Un poco de whisky Pero no nos apetece un whisky Que a lo mejor Pues en verano Con la pesadez Con el calor Como que no te apetece tanto Igual te apetece algo más fresco Que esto sí que puede ser una buena solución Entonces vamos a ver qué tal Dicen los expertos Que un buen whisky Va a aportarte aromas Aunque esté rebajado al 20% Entonces En este caso Es valentines tal cual No le han añadido cosa Pone elaborado con tu valentines Y aromas naturales O sea básicamente Ha envejecido en barrica Y si le ha hecho metimos agua Ya está Del color No os podéis fiar mucho Porque Está colorizado O sea segurísimo Tiene hasta un punto naranjita Que no No le corresponde En aroma Podría decirte que es un whisky Así a ciegas ¿Me lo pones a ciegas? Y diría que es un whisky Más económico Pero un blend Lo que no le estoy encontrando Es la ligera nota ahumada Que suele tener valentines Pero sí que hay pera Manzana Un punto de albaricoque Bastante afrutado Fresco Lo que decía Para mí yo creo que esto va a ser más Como para Media copita al mediodía O Algo para mezclar Y no Que no suda tanto el alcohol Pero que le dé un poco las notas Del whisky Pero es muy ligerito No se nota demasiado dulce Ni demasiado herbáceo Principalmente lo noto frutal Aunque sí que Bueno sí que tiene un punto Así como más herbáceo Pero no demasiado intenso Claro al estar el 20% No te golpea el alcohol Que a veces cuando son Son blends tan baratos O tal El alcohol llama mucha atención Al principio Es lo primero que notas Es como pam Y no No es el caso Existe una palabra Para cuando tomas algo así Y es que está aguado ¿No? Está Deslavado Deslavado Sí Deslavado Es whisky O sea Disclaimer Cada vez que me dejáis decir Es whisky Disclaimer Ya sé que esto no es whisky Pero para que me entendáis Un poco los matices De los que estoy hablando ¿Vale? La sensación en boca Es que te has tomado Tu whisky Le has puesto hielo Como en verano Es que ya tengo que Mi cabeza Es un whisky para verano Es un concepto para verano Le has puesto los cubitos Y se han derretido Y es tal cual O sea También hay que decir Que yo soy una persona Que normalmente Le añade muy poca agua Incluso a los casques strength Soy de poner un par de gotitas 3 máximo Y no me gusta Que quede tan Deslavado ¿No? Y en este caso sí Entonces Súper suave Súper ligero Es como un whisky con agua Yo creo que un poco Incluso Como les tengo Algunos japoneses Como el ¿Cómo se llama? Está el Mizubara Bueno Los japoneses tienen un cóctel Que básicamente es whisky y agua Esto Tiene un poco de presencia detrás Un puntito hasta de café Muy ligero En el retrogusto Pero Las sensaciones Eso es Whisky con agua Que bueno Al final es lo que es ¿No? Es un whisky rebajado Todo el 20% Pues es whisky con agua Pero sí El otro día Que os hablaba de whisky saborizados Y estaban los de Los de Fiu Y bueno Lo habían cortado con café Y tal Y supongo Como está más fuerte Y les habían añadido El café Lo que hacía eso Yo creo que era sumar En este caso Ahora mismo Me parece que resta Entonces voy a dejarlo reposar Y voy a ir A por El Valentine's normal Y entonces vamos a Combinar un poco Dan un minuto Pues bueno Vamos a probar El Valentine's normal Es el finest No es el 12 Bueno Porque al final Yo creo que es el mismo Este es un poco agua Y ya está Entonces Vamos a ver que tal El color El mismo Prácticamente Para que lo veáis Aquí están uno junto al otro Es que es el mismo O sea Este un poco oscurito Más Se le salió un poco más la mano Con el colorante Esto es otra cosa La fruta es mucho más intensa Se nota más dulzón Quizás incluso un punto Muy ligero de humo En el fondo Mucho más completo Más oleoso Más picante Es otra cosa Completamente distinta Veo las Las similitudes Las veo Entre este Y este Porque están ahí La fruta Está en ambos Este tiene más cuerpo Es que este está aguado Es que yo creo que este leñado Agua Y me sabe igual que esto Estoy intentando pensar La situación En la que yo Me tomaría esto Y ahora mismo Solo se me ocurre Un cóctel En verano A mi no me gusta Gin tonic Con lo cual En verano A veces el whisky Se hace muy pesado Y no tienes tampoco Una bebida así Como más fresca Para tomar Y Aparte del ocasional Hielito Que le puedes poner El whisky Al whisky Porque recordemos España hace mucho calor En verano Entonces yo creo Que de la misma manera Cuando salgo con los amigos A tomarme Y se me toman Todos unos gin tonics Unos mojitos Tal Ahí lo veo Tomándome un cóctel Con esto Donde el whisky No sea tan fuerte Porque incluso Le añades un poco De naranja Y podrías incluso Trabajar como si fueran All fashion Un poco de naranja Y un poco de azúcar Ellos te lo Te lo ofrecen Con Coca-Cola Y un toque de lima Que tampoco me parece Una mala opción Aunque ya sabéis Que no soy un fan De la Coca-Cola Con el whisky Pero yo creo Que sí Que un poco más Tipo el fashion Ahí me funcionaría mejor Después de tomar esto No vas a estar Tan alcoholizado Como si te tomaras Un whisky O dos Y eso en verano Con el calor Yo personalmente Lo agradezco mucho En verano No te apetece Tampoco tomar Mucho alcohol Muy pesado Porque Como que te agobia más Me gusta No lo sé No lo tengo claro A primeras impresiones Es que solo veo ese sentido Tengo que darme una vuelta más Estad atentos Y en el blog Os dejaré un poco más De información Y un poco más Mis reflexiones Es lancha ¡Suscríbete al canal!